Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los apreciados amigos y seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Como siempre, ¿verdad? Dándole información, noticias de mucho interés para toda nuestra comunidad. Quiero contarles lo que trata mi crónica de hoy en Mundo Hispánico. Tiene que ver con el caso de una serie de operaciones que se han visto aquí en el estado de Georgia. Recordemos que Georgia es un estado bastante conservador, muy radical en ese sentido. Y tiene que ver con el tema del abuso sexual infantil. Muchas personas están utilizando las redes sociales, el Facebook, Instagram, Snapchat, todas estas cosas que hay. Las están utilizando para atraer niñas, para complacer sus instintos, sus apetitos. Y de eso trata mi crónica de hoy. Tiene que ver con la historia de precisamente de una serie. Unos hombres, muchos hombres que fueron arrestados en un amplio operativo aquí en el estado de Georgia. Relacionado con este tipo de pedradores, pederastas también se les conoce en inglés y en español. Y les decía de que estas niñas se ponen en las redes sociales. Le pongo niñas entre comillas porque en realidad son detectives, son policías. Pero están detrás de las computadoras en internet, mandando anzuelos, poniendo fotos bonitas, provocativas. Y caen los pedrastras, caen los predadores, les escriben mensajes. Y a ellas les recalcan, ¿verdad? Tengo 12 años, tengo 13. No importa, te ves bella y etcétera, etcétera. Comienza lo que son los piropos, a pesar que ellos saben ya que están hablando con niñas. Entonces, cuando ya los policías saben de que esta persona ya cayó y ha mordido el anzuelo, lo citan en un lugar y a la hora que el tipo llega contento, emocionado, que va a hacer desastres, destrozos, con su nueva adquisición, resulta ser que son la policía la que lo intercepta y lo arresta. Eso es lo que hemos visto aquí. Pero es interesante, se me hizo curioso porque justamente ahora en el estado de California, hace apenas unas semanas, aprobaron una ley donde en California básicamente están tratando de eliminar lo que son las condenas, de reducir las condenas para personas que tienen sexo consensual con menores de edad. O sea, que en poca palabra, ¿verdad? Por ahí como que dicen que están queriendo legalizar la pederastía, ¿verdad? O sea, en poca palabra, como que están queriendo ser legal el hecho de que una persona se meta con un menor. Y esto es lo que está ocurriendo en California, pero aquí en Georgia y otros estados del sur son bastante conservadores, son bastante radicales, es todo lo opuesto. Aquí, irónico, porque aquí está la policía utilizando otras cuentas falsas, utilizando identidades falsas para atraer a estos tipos y encarcelarlos. Y allá se les quiere dar ciertos derechos, pero bueno, es un país soberano, es una nación enorme, cada estado tiene sus leyes, cada estado tiene sus propias reglas, así es que no sabemos en qué va a terminar todo, pero bueno, siga la expectativa de nuestros reportes en Mundo Hispánico. Vamos a estar le dando noticias de mucho interés para toda nuestra comunidad todos los días en la página de mundohispánico.com. Yo sé que estoy viendo ahí algunos mensajes, yo sé que algunos están quejando de que nuestra página tiene virus, entonces ya eso es algo en lo que ya estamos trabajando, hemos hecho esos reportes a las entidades respectivas aquí con Mundo Hispánico para que trabajen en cuestiones técnicas y pronto, espero que pronto podamos resolver eso, yo no sé cómo pasó, pero ustedes saben, no hay nada perfecto, tarde o temprano algo falla. Entonces creo que ahora nos ha tocado a nosotros, pero estamos trabajando en eso y espero que pronto se resuelva, ¿verdad? Cuídense mucho mi gente, este ha sido su reportero y su amigo Mario Guevara, compartan este video, déjenle saber a sus amigos, sus familiares, que en Mundo Hispánico tenemos noticias de mucho interés para todos, a veces trabajadas de una forma diferente, tipo crónica, a veces como noticia de última hora, pero ahí está, usted va a estar debidamente informado. Cuídense mucho, su amigo y su reportero Mario Guevara, que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!